Estamos en este segundo destino de departamentos del interior con la recorrida de Sembrando. Ustedes saben que el pasado estuvimos en Artigas y estamos dando dos talleres, de los cuales son dos días consecutivos. Hoy acá, este 14 de septiembre en Salto, vamos a abrir este seminario con profesionales expertos en la materia de todo lo que tiene que ver con un emprendimiento. ¿Y qué hicimos con este conjunto de profesionales? Aliamos públicos y privados, porque entendimos que dentro del área pública y del área privada hay muchas organizaciones que hoy se dedican a trabajar con los emprendedores. Saben que hay 140 organizaciones que se dedican al emprendedurismo y el 80% están en Montevideo y en las horas aledañas. Por eso nosotros quisimos hacer foco, sobre todo en el norte del país, que es donde entendemos que hay menos información para poder desarrollar un emprendimiento, para tener más éxito y para de repente dar más o menos tropezones en el camino. Así que este seminario que vamos a abrir hoy va a ser a las 5 de la tarde y van a ser dos días consecutivos. Tenemos profesionales, como les decía recién, del área de los privados y del área pública. Del área de los privados tenemos la Universidad de Montevideo, que nos va a dar lo que es coaching empresarial, que viene a ser lo que es la idea de negocio, el armado de un emprendimiento y cómo uno tiene que pensar el negocio. Después tenemos a la Fundación Telefónica, que nos está dando lo que viene a ser marketing comercial. Vamos a tener también a la Agencia de Desarrollo, que nos va a contar para qué está, qué es lo que existe, qué es lo que nos brinda. Y vamos a tener también testimonios en el caso de éxito local, para que se vea que el par, el vecino, el que alguna vez empezó con una idea de negocio, la pudo llevar a cabo con esfuerzo y que nos cuente también cuáles fueron sus tropezones, sus miedos y sus cosas que le hicieron seguir adelante, ¿verdad? Además del ímpico y las ganas. Al día siguiente vamos a tener una cosa muy buena, que entendemos que era necesario para tener como comunicación, el cinco estudios de abogados, espontáneos y una bolilla única, y vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con educación financiera, qué ítems tengo que tener en cuenta como para poder hacer esa idea de negocio, qué tengo, qué gastos, todo lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a emprender un negocio. Y algo es lo que viene a ser la conformación de una pequeña empresa, un monotributo, una pyme, y un poquito por la SAS, les van a hablar algo tributario también, que es bastante intrigante, siempre decimos que todo lo que son el pago de tributos, etc., en emprendimientos, a veces hay bastante desinformación por los emprendedores y porque a veces, muchas veces, no sabemos dónde buscar. Así que en esa bolilla, es al principio de todo, vamos a hablar sobre ese tema. Después también viene la ART, la ART nos va a dar lo que viene a ser marketing comercial y marketing digital. ¿Cómo hacemos nosotros para poner una marca, para armar ese producto o ese servicio que debemos vender de la mejor manera para que le llegue al consumidor que nosotros queremos que consuma ese producto, tanto en las redes como puede ser en un comercio? También volvemos a tener otro caso de éxito y vamos a tener como público Uruguay 21, que nos viene a contar qué es Uruguay 21, para qué está Uruguay 21, qué es la marca país, cómo hacemos para exportar, porque siendo 3 millones de habitantes en nuestro país, cuando nosotros empezamos el sembrando virtual, porque no podíamos salir al territorio todavía, y pasaron 2.546 emprendedores que fueron atendidos por expertos voluntarios, que estaban atendiendo en nuestras líneas, que muy poquitos de esos 2.500, diríamos que casi el 1% se planteaba la idea de exportar. Que entendemos que en un país que somos tan pocos y que somos capaces y tenemos mucha creatividad, tenemos que poner foco en ver cómo hacemos para nuestros productos, mostrarlos afuera. Que no necesariamente el exportador tiene que ser alguien grande, que se pueden armar conjuntos y equipos y grupos para poder estudiar exportaciones. Así que Uruguay 21 les va a estar contando de qué se trata y para qué está también. Así que después del cierre, por último, vamos a hacer la entrega de diplomas. Y esos diplomas, en realidad, es un testimonio de que estuvieron acá y que participaron en el seminario. Y después, cuando lleguemos nosotros a la capital, con toda esa información, sabiendo de qué se trata cada uno de los emprendimientos que están acá, los vamos a estar llamando, uno por uno, para ver en qué los podemos enlazar. Que ahí es realmente donde empieza el trabajo más importante del sembrando. Porque no es solamente atraer información, sino que una vez que hayamos tenido contacto con los emprendedores participantes de este seminario, los vamos a estar contactando para ver en qué los podemos ayudar, para que puedan seguir avanzando y dando ese pasito para adelante del estadio en el que está ese emprendimiento. Así que, bueno, eso les quería contar. A eso vinimos. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿A cuántas personas o cuántas empresas están ayudando en este momento, sembrando en todo el país? Es una buena pregunta. ¿Saben qué? En los 2500 hicimos unas mentorías individuales, que fueron 6 sesiones, y fueron 100 mentorías individuales, de las cuales ahí se ayudaron y se hicieron en un mes 600 reuniones. Fue súper intenso. Y cualquiera de esos emprendimientos, hoy en día, este otro día estábamos en la red del Prado, caminando y nos encontramos con uno que nos vieron a agradecer del equipo de profesionales que está con nosotros trabajando voluntariamente en lo que habían logrado y cómo estaban, o sea, posicionándose y estaban mucho en ese tema. Así que les pongo así que dentro de esos 100, cuando nos escriben por las redes, también les contestamos y vemos en qué les podemos ayudar. Pero básicamente estamos trabajando con los 140 de Artigas que estuvieron en el seminario pasado y ahora tenemos inscritos acá en Salto, 117 confirmados. Porque la manera de inscribirse fue así. Nosotros a través de las redes nuestras, después se despliega un formulario, ahí llenan todo lo que tienen que poner, que les pedimos para tener más información. Después se los llama uno por uno para decirles que tienen que asistir los dos días, que es muy importante porque si no les sacan el cupo a otra persona. Y de todas las llamadas que hicimos, 117 son los que van a participar hoy. Lorena, nosotros hemos puesto un seguimiento bastante importante de los emprendedores del departamento que se basan en el trabajo, por ejemplo, de CETIAM o del Centro de Competitividad o de Sanco Emprende. Y llega un momento en que se encuentran con una gran dificultad que son los tributos. Donde tienen que empezar a tributar en un nivel más alto, muchos pagan a ellos. ¿Toman en cuenta ustedes esas situaciones y esas complicaciones para los pequeños empresarios? Bueno, buenísima la pregunta. ¿Sabés qué? A mí también, yo soy emprendedora, cuando empecé a trabajar como una pequeña empresa, como una universidad profesional, llegué a tener 50 jardines mantenidos. Y la verdad que el margen de ganancia era bien poco cuando pagaba todas las cuentas y la ganancia que me quedaba por mes. Yo creo que ahí es un momento crítico para los emprendedores de saber transformarse y realmente estar pronto para dar ese salto. de crecimiento. Porque a veces pasa de que no estás pronto para crecer y empezás a crecer. Y ahí es cuando se genera ese desbalance. Hay un estudio hecho que a los tres años del emprendimiento que viene creciendo, por lo general, si no se asocia o si no se sabe mantener, es cuando empieza a caer. Es cuando llega el pito y después empieza a caer. En ese momento es cuando uno tiene que pensar realmente con quién me tengo que asociar, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que me falta. Y cómo hago para no crecer y caer. Vivimos en un país que es caro, todos sabemos que es un país caro. Y sabemos que lo que deben hacer, todas las responsabilidades que tenemos ante el Estado, son difíciles, todos los que tenemos emprendimiento lo sabemos, pero es justamente que en ese momento, cuando estamos creciendo, es cuando uno tiene que empezar a replantearse y capacitarse para crecer y no caerse. Está hablando del futuro, ¿cuáles son las expectativas para los emprendedores del interior? En esta etapa, que es esta primera recorrida por los 19 departamentos que vamos a hacer a cada uno de los departamentos del país, es una gira de información y de enlace. Nosotros venimos a informar, venimos a contarles todo lo que nosotros consideramos, porque estamos abiertos, por supuesto, a críticas constructivas todas, que es necesario que se entienda y que se sepa, que se conozca lo que hay. Así que estas 19 recorridas que vamos a hacer es informativa. Y después, cuando llegamos a la capital, justamente, hacer de enlace. Seguramente, Sembrando, como es un programa de presidencia y va a durar los 5 años de este gobierno, vaya mutando y vaya sufriendo transformaciones. Y justamente es la idea del evolucionar y el de seguir creciendo, para poder seguir ayudando. Pero en esta instancia, ese es lo que... Justamente, en esa mutación, en ese cambio, ¿Sembrando va a hacer aportes económicos o va a seguir haciendo enlaces? Sembrando no va a hacer aportes económicos. Sembrando lo que comunicó hace un tiempo es que hicimos un ejercicio con la banca privada y la banca pública de preguntarles a ver si ellos estaban dispuestos en poner un préstamo que sea para pequeñas empresas, de las cuales fuese de 0 a 200 mil pesos. Hablando siempre, ¿no?, de las pymes, los monotributos y los unipersonales. Y la verdad que nos encontramos con una banca privada y pública, porque el Banco República también es parte de este equipo, muy dispuesto. Y hoy en día hay un préstamo en los bancos, que es un préstamo para pymes, hasta 200 mil pesos para pequeños emprendedores. ¿Por qué le costaba más a los emprendedores del norte, bueno, hacer conocer sus productos o asociarse? En el principio hablaba de que, bueno, de que no se está muy postergado, de alguna manera, en ese sentido. Y la recorrida que ha tenido, las informaciones que ha podido recabar, ¿cuáles han sido los problemas que se han encontrado de ellos para, o capaz, reconociendo el programa que tendrán, pero es que de alguna manera no han logrado tener las situaciones y no tener las cosas. Todos vamos evolucionando y cada uno se va informando y va aprendiendo lo que considera que es necesario para poder seguir creciendo. Y cuando nosotros el año pasado hicimos una recorrida por todo el país, que tuvimos la suerte de poder recorrer siete veces en un año el país, cuando yo me quedaba conversando con la gente, entendí que había desinformación en este aspecto, en este rubro sobre todo. Y cuando después nos pusimos a investigar, nos dimos cuenta, eso es lo que les contaba hoy, de las 140 organizaciones que se dedican al emprendedurismo y están casi todas cerca de la capital. Yo entiendo que es por un tema de presupuesto, porque no son todas organizaciones públicas, sino que son muchas privadas, y por un tema también de cantidad de gente, de volumen. Entonces les queda de repente más económico moverse más cerca de la capital y donde hay más población, que enfocarse directamente en los departamentos del interior como todos. Si bien hay, por ejemplo, hoy nos decían Gepián, es un bastión del norte, entendemos que tienen que haber muchas más de esas en el norte, para poder seguir acompañando y haciendo fuertes a emprendedores. ¿En qué tiempo está prevista la evolución? ¿De los 19 departamentos? Bueno, en principio nosotros teníamos pensado salir en los últimos días de abril y como el coronavirus no nos dejó, hicimos estas dos sesiones anteriores, que fueron las del trato mano a mano y después estas 100 individuales. Nuestro proyecto inicial era hacer dos departamentos por mes, pero la verdad que dijimos, vamos a empezar con la máquina funcionando, tranquilo, una vez que estemos bien armados, llegaremos a esa meta de dos departamentos por mes, pero por ahora vamos a hacer, como decimos, artigas, este mes salto y el próximo mes seguramente sea Rivera o Tacoma. Acá se cumplieron seis meses desde que se declaró la pandemia aquí en Uruguay. ¿Qué hay de balance de hacer? Bueno, primero que nada decir que estamos muy bien en la región. Yo creo que tenemos que agradecer a toda nuestra ciudadanía la responsabilidad con los que nos hemos tocado y hemos tomado después de los pedidos de parte del gobierno, porque acá se trata de que los uruguayos hicimos lo que teníamos que hacer, que era quedarnos en casa, cuidarnos, no contagiarnos, no contagiar, y entre el cierre de fronteras y las medidas que se tomaron, creo que vamos muy bien. Haber estado enseguida en la actividad del área de la construcción, que es una economía que mueve y mueve mucho trabajo, prácticamente enseguida, y enseguida después empezamos con las escuelas y los liceos, y así sucesivamente los comercios empezamos a abrir. Hay que ver mundialmente la velocidad en que fue pasando eso en otras partes del mundo y lo rápido que pudimos volver nosotros. Y 100% entiendo de que es por la responsabilidad de cada uno de nosotros. No hay que bajar la guardia, ¿no? Tenemos que seguir cuidándonos. De hecho ya vimos que cada vez que hay un brote en algún lugar, enseguida se prenden las luces rojas y todos nos volvemos para casa y nos empezamos a cuidar más para detener ese foco. Creo que tenemos que seguir así. Y esto, hasta que no venga la vacuna, cuando tengamos una vacuna, entiendo de que lamentablemente no vamos a poder estar al 100%, pero estamos en un porcentaje alto ya en actividad y eso nos tiene que poner muy orgullosos. ¿Aquellos interesados en tener esta capacitación de Sembrandos todavía tienen tiempo de inscribirse? ¿A dónde lo pueden hacer? No, las inscripciones se cerraron el viernes pasado. Justamente nosotros lo que hacemos es un lanzamiento en las redes para que se inscriban y cerramos, por lo general, dos o tres días antes de venir para poder empezar a hacer esos llamados que les contaba hoy, mano a mano, y poder ponernos en contacto directamente con aquellas personas que se inscribieron. Así que ahora el próximo destino seguramente sea Rivera. Justamente, en los próximos destinos, ¿ya se sabe? Seguramente sea Rivera o Tocorenbó. Esperemos que en Rivera no haya muchos más brotes, también porque no queremos complicar la sanidad del departamento, pero con casi seguro que se llama. ¿Ahí ya se pueden inscribir? Todavía no. Abrimos las inscripciones, por lo general, una semana antes de que vamos a ir al destino, al próximo destino. Lo anunciamos y después abrimos las inscripciones. ¿Y de hacerse a dónde se hace? ¿Perdón? ¿De hacerse? ¿En qué lugar? ¿Qué dirección? Todavía no sabemos, pero en las redes nuestras que tenemos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, aparece toda la información al momento que se abren las inscripciones. Se la encuentra a través de Sembrando. Exacto, Sembrando. Los involucrados en Sembrando, ¿cómo se dan en los porcentajes? ¿Es a nivel familiar? ¿Es a nivel de cooperativas? ¿Es a incluso personales? ¿Está discriminado eso? Es que nos ha pasado que se inscribieron de todo. Empresas familiares, empresas ya formadas y grandes, profesionales, gente que recién está empezando, gente que no tiene estudios, porque justamente lo que nosotros promovemos es a los emprendedores, que no necesariamente tenés que haber pasado por una facultad o tener algún grado técnico como para poder ser emprendedor. Siempre decimos que en el mundo está lleno de emprendedores y empresarios que de repente no pudieron, no tuvieron la posibilidad de tener un grado terciario o un grado técnico, pero le pusieron muchas ganas y se supieron rodear y supieron hacer las cosas y el paso a paso y al día de hoy tiene un negocio que lo llena. Porque, y ahí me quiero detener un momentito, cuando decimos emprendedores, ¿qué es ser emprendedor? Es que hacer un negocio que a ti te haga feliz el resultado de lo dicho, ¿no? Básicamente es un poco eso. Uno tiene un negocio, va a trabajar, le dedica tiempo, cariño, ambición, le pone toda la energía y tiene un rédito económico. Si eso te alcanza, está perfecto. Entonces, nosotros queremos impulsar a los pequeños porque entendemos que los pequeños son de repente a veces los que tienen menos herramientas. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!